¡Suscríbete! En la pura verdad. Has dicho que llegaste por casualidad a la música, pero nunca explicaste exactamente cómo es esa casualidad. Yo quería estudiar música. Siempre he amado la música, desde toda la vida. Tuve una infancia bastante normal, déjame te digo. Yo no crecí escuchando Vivaldi, ni Bach, ni mucho menos. Crecí escuchando Parchís, Cepillín, Timbiriche. Y sin cantarlos. Me gustaba jugar. Como canta un niño. Sí. Exacto. Cuando yo decido dejar la carrera de ingeniería, porque decido realmente dedicarme a la música, tenía 19 años. En ese entonces yo quería estudiar piano o guitarra. ¿Abandonaste ingeniería en el segundo año? Segundo año, sí. Con 19 años ya estaba muy viejo. Para empezar esas carreras. Porque la carrera, los estudios, pues son prácticamente igual que los que hace un estudiante de medicina. Son 10 años y luego, si quieres hacer alguna especialización, etc. O sea, también la música es así de exigente. Entonces, en este caso, los cantantes, al ser el instrumento, la voz, parte de tu organismo, dan un margen un poco más amplio. Era el requisito que cubría también para asegurarme un lugar en la escuela de música. Y por eso empecé a estudiar canto. Y eso pasó hace 20 años. Sí, cuando me decido estudiar música. Y me cuentan que en el 2001 asististe al primer concurso internacional en Perú. Y que no pasaste la primera eliminatoria, ¿es cierto? Súper cierto. Yo llegué, me paré, canté un área, o sea, es una parte de solista de una ópera. Canté un área de Don Giovanni de Mozart en calidad de estaca. O sea, yo llegué al escenario y canté así. Todo el tiempo. Y me dijeron gracias. Nosotros le hablamos. Fue solamente esa área, pero fue de mucho aprendizaje. Has dicho que es más barato ir a la ópera que al fútbol. Y me pregunto por qué entonces el fútbol llena estadios y las óperas a veces no llenan un teatro. Bueno, acabo de ver una noticia acerca de los recortes presupuestales que se están haciendo todavía al arte y a la cultura en este país. ¿Tu país? Mi país. Mi país, por supuesto. Y duele. Duele porque, digo, yo y al igual que todos los que se dedican a esto, son personas que están trabajando, que se han preparado igual al mismo tiempo que yo, que tienen que invertir en clases, en vestuarios, en hacerse una carrera. Sí, debo decirlo, a mí qué más me gustaría que fuera aquí en mi país, en México, donde yo tuviera la posibilidad de desempañarme como lo puedo hacer en Europa. Y no se ha podido tanto. ¿Por qué no se ha podido? A ver, los presupuestos son los mismos, se pagan más afuera que lo que te pagarían aquí, o es una cuestión de oportunidades. No es una cuestión de cuánto gane yo. Aunque supongo que hay una diferencia. Hay una diferencia, pero yo cuando canto aquí en México no vengo porque quiera ganar dinero. Lo imagino. Vengo porque quiero cantar en México, vengo porque quiero cantar en mi país, y para el público de México, que está ansioso de escuchar buena música. Me decías la comparación con los estadios de fútbol y el teatro de la ópera. ¿Cuántos patrocinadores tiene el fútbol contra cuántos que tiene la ópera y que esos patrocinadores en determinado momento tengan la oportunidad de hacer deducibles sus cooperaciones? ¿Me explico qué es lo que pasa en la ópera en Europa? Así se sostienen en gran parte el Festival de Salzburgo y la Ópera de Zurich, que son los lugares donde yo he estado particularmente trabajando y que conozco un poquito. y tiene esas grandes marcas dando grandes cantidades de dinero para apoyar a la cultura y al arte. Y eso no hay aquí. Y si a mí me preguntas algo que falta hoy día en este país es eso, sensibilidad ante lo que está sucediendo. En los últimos 70 años, solo tres cantantes hicieron un bis en el Metropolitan de Nueva York. Tú fuiste uno de ellos. Hubo que interrumpir, literal, interrumpir una función porque el público te ovacionaba y tuviste que hacer un bis de un segmento de Rossini. Esa hazaña fue repetida unos meses después en el Teatro Real Madrid. Teatro Real Madrid, sí. ¿Cómo te sentiste? La música tiene esta posibilidad de conmover, tiene esta posibilidad de hacerte vibrar y de hacerte sentir cosas que difícilmente experimentarás en otro lugar. Un teatro como el Metropolitan, prácticamente 3.000 personas escuchando a un solo cantante expresar lo que su personaje quiere expresar. se crea este lazo mágico y pero tan tangible, ¿sabes? Te veo conmoverte en este preciso instante. Es que, Fernan, o sea, mi personaje es el príncipe de la Cenicienta. Con todo y lo que ven aquí sobre el lago de príncipe. Hay príncipes de toda clase. Me ponen peluquita y todo. Crean que me veo mejor. Y canto más bonito, entonces es lo que cuento. Soy el príncipe de la Cenicienta en esa producción. Y esta área en particular, este momento que se repitió en particular, es cuando la Cenicienta en el cuento de Rossini, en la ópera de Rossini, ella le da un brazalete al príncipe y le dice, búscame, si cuando me veas aún me quieres, entonces voy a casarme contigo. Entonces, ella se lo da creyendo que él es el mayordomo del rey, porque él se disfraza del mayordomo. Entonces, ella se va y él toma la decisión de voy a buscarla y voy a encontrarla. Y con todo y el miedo y la emoción de no saber qué va a pasar, quiero ir a buscarla. Es esta parte de esperanza, de lo que te mueve el amor para hacer cosas. Este momento es el que se creó en ese instante, en esa producción de la Cenicienta en el Metropolitan. Y que fue, desde la primera función, hice tres funciones. Desde la primera función fue algo totalmente inesperado, debo decirlo. Y que, vaya, creo que conmocionó muchísimo al público de Nueva York. ¿Cuántos tenores con tus características hay en el mundo? Bueno, hay algunos, muy buenos. Juan Diego Flores, peruano. Lórez Brownlee, americano. Está Maxim Mironov, que es ruso. Y puedo decir Antonio Siragusa, italiano. O sea, que van, digamos, en esta misma línea, en el mismo repertorio que estoy haciendo yo. Que yo conozca y que sepa y que puedo hablar. ¿Qué tan peligroso es sentirse casi único? Tan peligroso como saberte único ser humano e irrepetible. ¿Cómo te llevas con el ego, Javier? Supongo que hay que ser un bicho al que saludas todos los días, le das un latigazo y lo vuelves a meter en la caja. El latigazo se lo da mi mujer. Suelen ser bastante más sensatas que nosotros y las mujeres, ¿es verdad? No he batallado tanto, ¿sabes? A mí, yo siempre he pensado que sí es, sé que es importante la labor que estoy haciendo en este ámbito operístico, sé que es extraordinario la labor que estoy haciendo, mi trabajo y mi canto. Pero eso que acabas de decir es muy fuerte, Javier. Sé que es extraordinario mi trabajo y mi canto. Hay que ser como muy seguro para poder decir eso casi sin pudor. Vaya, es que hay como anécdotas que acabas de mencionar, el metropolitano y todo esto que lo van respaldando. O sea, lo digo sin ánimo de pretensión. Entiendo. Yo sé quién soy, sé lo que hago y tanto sé reconocer las cosas que hago bien, como también soy el crítico más severo que tengo para conmigo. Si bien sé la importancia de mi carrera, quiero, por sobre todas las cosas, que el que trascienda también sea el ser humano. La persona. Y que yo no me pierda en el camino en el que se me olvide quién soy y que no soy lo que hago. ¿Cuáles son tus compositores favoritos? Mozart, en el tope. Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini. ¿Y qué te falta hacer? ¿Qué me falta hacer? Tantas cosas. Lo que amo de esta carrera es que jamás dejas de aprender, nunca dejas de estudiar, nunca dejas de crecer y evolucionar. Ahora mismo estoy en una transición de repertorio, empecé con esta ópera de Rossini que ya mencionábamos. He hecho precisamente por eso y porque todos los gerentes que me conocieron fue cantando Rossini. He tenido la oportunidad de cantar muchas óperas de él. Y sin embargo, a mí me gusta más Bellini o Donizetti. Son óperas donde siento mucho más plenitud y afinidad vocal también. Y en eso estoy ahora, en el mostrar que mi voz no es tan ligerita como para solamente estar pensando en el repertorio de Rossini, sino que tiene también su peso y su color como para hacer otras cosas. Es porque, digo, muchas personas hablan de Wagner como su favorito. Tú no lo nombraste. ¿Y Verdi? Verdi y Wagner fueron prácticamente contemporáneos. Se amaban y se odiaban al mismo tiempo. Yo siempre hago la analogía con el box. Hay diferentes pesos. Tienes el peso... Ligeros, medianos. Bueno, el Mosca, Ligero, Welter, Peso Pesado, bla, bla, bla. Entonces, los compositores, dependiendo de la época en la que vivieron, tenían sus composiciones para cantantes que podían cantar en el Peso Mosca, en el Peso Ligero, Welter, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa si un cantante ligero se quiere meter con una ópera que es para Peso Pesado? Hablo del color. Del caudal, del color. Hay unos que hablan así, muy ligerito, y que entonces la voz va más agudo y otros que hablan con la voz más ronquita, entonces va haciéndose la voz más pesada. Entonces, en ese rango se van colocando las diferentes voces. A mí sí me gusta Wagner, pero no es de mis compositores favoritos porque sé que yo no voy a poder cantar Wagner. ¿Cómo ves el futuro de la ópera en México? El día que la gente entienda que la música no nada más es el punchis punchis, el tacataca, la pachanga y nada más, y que realmente entienda que la música también tiene una parte mucho más trascendental, mucho más sublime. O sea, no es necesario que tengas que estudiar, que tengas que ser conocedor. Es necesario que tengas los oídos dispuestos y el corazón dispuesto a escuchar. Y a cambiar, a veces a diversificar. Y entonces, el día que se entienda esto, yo creo que tendremos como pueblo la necesidad de exigir que se respete esta parte y entonces podamos tener un futuro mucho más alentador, debo decirlo. Y cuando hablo de cambiar, hablo de discos como este, serenatas. Es decir, te vas a lo popular, a lo que la gente conoce y a lo que te piden seguramente en algunas oportunidades. Háblame de él. Mira, Serenata, bueno, déjame te digo, es una grabación en vivo. Y después quisimos hacer realmente un compendio de las grandes canciones y de los grandes compositores de canción que hemos tenido en nuestro país. Agustín Lara, Concelito Velázquez, Álvaro Carrillo y llegamos hasta Armando Manzanero y Roberto Cantoral. No es que me las pidan, pero es algo con lo que yo también crecí y es parte de mi musicalidad. Entiendo. Entonces, esta es la segunda parte de ese concierto donde tenemos toda esta gama de canciones maravillosas y es parte de nosotros y eso es lo que quería yo dejar en este disco. Déjame brindar contigo. Por quienes como tú encuentran un talento y son capaces de hacer un alto en la vida e internarse a explorarlo. Salud.